Hola, muy buenas amigos del canal. Hoy os traigo la entrega número 17 de la colección Tarta de Fresa de Planeta de Agostini. Se llama Té de Almendra. En esta ocasión es con el conjunto de pantalón que no habíamos visto antes. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Bueno, aquí tenemos el fascículo, la tarjeta de felicitación y por último la muñeca. Esta muñeca salió al mercado por primera vez en el año 1983, tanto como muñeca como en la serie de televisión. Ella es originaria de China y la conoció Tarta de Fresa en un viaje que hizo por el mundo. Esta primera versión del 83, al llevar pantalones, la gente confundía si era niña o niño. Veis aquí, con pantalones. Y por eso, en el año 1984, en la línea de Partsey Plessers, se volvió a hacer la misma muñeca pero con este conjunto de falda. Esta ya la hemos visto en la entrega número 4. Podéis ver los detalles de esta en el enlace que os voy a dejar ahí. Bueno, su nombre es aquí en España Té de Almendra. Su nombre de origen en Estados Unidos es Almonte y en otros países de habla hispana se le llaman Pepita Almendrita. Su mascota es un osito que se llama Marza Panda. Bueno, el gorrito simula como una campanilla, una flor y lleva aquí la ramita en fieltro y esto es como una especie de antelina. Si comparamos esta muñeca con la anterior, con la entrega número 4, es bastante similar. Me da la sensación de que el pelito es un poquito más gordito este pelo. Bueno, también está al llevar este protector para que no se despeine. Al quitarle el protector es similar, el pelo de una y el de otra. El conjunto lleva el mismo tipo de tejido, veis el estampado es el mismo de la blusita que del volante de la falda. También lleva aquí esto, que es a modo de un botón de los trajes chinos. En esta ocasión las sandalias son de un tono un poquito más claro, más rosado. Más parecido a estas de aquí de la ilustración. El olor es similar, aunque simula como si llevase una blusa y un pantalón y un chaleco, el traje, como veis, está hecho de una pieza. ¿Cuál os gusta más? La verdad que son las dos una monada. Bueno, ahora las voy a hacer unas fotos para que las veáis con más detalle. Si te gusta mi trabajo, valoras mi esfuerzo y quieres ver más vídeos como este, agradecería tu like. Suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!